Debido a las gestiones realizadas por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el inicio de la construcción del nuevo puente de la unidad ya no será en abril, sino en febrero. Así lo informó el mandatario estatal esta mañana a su llegada de la Ciudad de México, donde además de estar presente en instalación de la Comisión de Seguridad y Justicia, sostuvo una reunión en la Secretaría de Hacienda definiendo los detalles para arrancar con la obra lo más pronto posible. En los últimos acuerdos, como les hemos dicho, del puente de la unidad, ya tenemos todos y cada uno de los proyectos claros para aterrizar la inversión de prácticamente dos mil millones de pesos en el puente de la unidad y que a más tardar en el mes de febrero estaremos iniciando la construcción. Moreno Cárdenas precisó que aunque la construcción se encuentre a cargo de la constructora nacional que resulte ganadora de la licitación, el gobierno estatal se mantendrá muy de cerca verificando que la obra sea de calidad. Tendremos un representante social de la función pública, tenemos la representación jurídica y legal de todos los que participan en esta licitación y lo haremos de cara a la sociedad con mucha transparencia y con una obra de primera que sea la obra más importante en infraestructura en la península. Con imágenes de Oscar Rocher, Cristel Q, Telemar, Noticias.